Ayudó mucho el nombramiento de estos primeros miembros del gabinete. Creo que desde que se decidió que iba a continuar Rogelio Ramírez de la O, que tomó la presente electa esa decisión en Hacienda, porque eso a los inversionistas y a los financieros les importa. Y Rogelio tiene muy buen prestigio, es un profesional de primer orden, que da mucha confianza. Y luego lo de ayer también ayudó. Y lo otro, que es estructural, que está muy fuerte la economía de México. No se asusta el grupo que invierte, porque están informados, saben que hay inversión pública, hay inversión extranjera, récord, hay crecimiento económico, hay incremento salarial, hay fortalecimiento del mercado interno, empleo casi pleno.